Bienvenidos una vez más a la casa del Señor, yo les voy a invitar se pongan sobre sus pies ¿Cuántos vinieron listos para gozarse en la presencia del Señor? Nada más escuché como dos aménes, ¿cuántos vinieron listos para gozarse en la presencia del Señor? Amén, porque últimamente a eso es lo que venimos, ¿verdad? Venimos para gozarnos, para dejar nuestras cargas delante del Señor Porque eso es lo que Él nos dice que dejemos nuestras cargas Que dejemos nuestras cargas y Él se va a hacer cargo de todo eso, amén Nosotros lo único que tenemos que hacer es venir delante de Él y no preocuparnos por nada Hay algo que siempre me gusta decir y ya hace mucho que no lo digo, pero es muy cierto Cuando venimos a este lugar, ustedes que están allá no se tienen que preocupar por nada Deje que nosotros nos preocupemos de lo que estamos tocando, nosotros tenemos que estar pensando en la letra Tenemos que estar pensando en las notas, en entrar a tiempo, en acabar a tiempo, en tocar todos bien Pero usted no se tiene que preocupar de nada, usted solamente tiene que venir y adorar al Señor Levantar sus manos, cerrar sus ojos, abrir su corazón, derramar su corazón delante del Señor Amén, así que yo le voy a invitar a que haga eso precisamente en esta tarde Y vamos a hacer todos juntos una oración para dar comienzo a este servicio, amén Señor Jesús en esta tarde Padre venimos Señor, ante Ti Señor, derramamos nuestro corazón Señor Derramamos nuestro alma Señor Jesús delante de Ti Padre Y queremos Señor Jesús agradecerte Padre de la mejor manera que sabemos como Señor Y eso es adorándote Señor, para uno de nosotros puede ser danzando, para uno de nosotros puede ser gritando Tal vez cantando Señor Jesús, remolineando como sea Padre Pero queremos Padre mostrarte nuestra gratitud Señor y queremos alabarte Señor con todo lo que somos Padre Y yo te pido Padre en esta noche Señor que Tú hables a nuestros corazones Señor, a nuestra mente Señor Jesús Que si venimos batallando con algo Padre o cargando con algo Señor que no es de nosotros Padre Que Tú lo puedas arrancar Señor desde la raíz Padre Santo, que lo puedas sacar de nuestro corazón Ya sea enojo, tristeza, lo que sea Padre para poder adorarte y bendecir Tu nombre Señor En espíritu y en verdad Padre Venimos hoy en esta tarde Señor sedientos de Ti Señor, de Tu presencia Padre Anhelamos estar en Tu presencia en esta tarde Señor Jesús Porque no hay un mejor lugar Señor que aquí ante Tus pies Señor, en Tu presencia Padre Y sabemos Señor que a Ti te agrada Señor un corazón contrito y humillado Señor Así que venimos ante Ti Señor pidiéndote Padre que Tú nos ayudes Señor Jesús Adorarte en espíritu y en verdad Señor que podamos aprender a enamorarnos más de Ti Señor Aún más de lo que ya estamos Señor Jesús Atamos, reprendemos y echamos fuera Señor todo plan, todo ataque del enemigo Que quiera venir a robar nuestra atención, que quiera venir a hacer algo Señor Que Tú, que no están Tus planes Señor Jesucristo Declaramos la victoria en este servicio Padre Y declaramos una atmósfera de sanidad y de adoración Padre Te damos toda la gloria y toda la honra y en el nombre del Señor Jesús el pueblo dice Amén, gloria a Dios Para nuestro Dios nada es imposible Amén Aleluya Amén El Només No viviré por lo que veo No viviré por lo que siento No viviré por lo que siento No sé que aquí contigo estás No sé que Tú eres Dios de Dios Por ti todo lo puedo, todo es posible Y la fuerza tú me das, nada es imposible Por ti los ojos se abren, cadenas son rotas Y yo viviré por ti, nada es imposible Por ti todo lo puedo, todo es posible Y la fuerza tú me das, nada es imposible Por ti los ojos se abren, cadenas son rotas Y yo viviré por ti, nada es imposible No viviré por lo que veo Yo viviré por lo que siento Y yo sé que aquí contigo estás Y yo sé que tú eres grande Dios Por ti todo lo puedo, todo es posible Y la fuerza tú me das, nada es imposible Por ti los ojos se abren, cadenas son rotas Y yo viviré por ti, nada es imposible Por ti todo lo puedo, todo es posible Y la fuerza tú me das, nada es imposible Por ti los ojos se abren, cadenas son rotas Y yo viviré por ti, nada es imposible Y yo viviré por ti, nada es imposible Y yo viviré por ti, nada es imposible Creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo Creo en ti, creo en ti, Cristo Por ti todo lo puedo, todo es posible Y la fuerza tú me das, nada es imposible Por ti los ojos se abren, cadenas son rocas Y yo viviré por ti, nada es imposible Por ti todo lo puedo, todo es posible Y la fuerza tú me das, nada es imposible Por ti los ojos se abren, cadenas son rocas Y yo viviré por ti, nada es imposible Creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo Tu bueno, eterno, tu reino se establecerá Alto y sublime, tu trono permanecerá Algo nuevo está por comenzar Tus hijos llaman por un despertar Cielo y tierra te adorarán Tu reino y gloria se establecerán Cielo y tierra te adorarán Tu reino y gloria se establecerán Cantando Santo, pero incomparable Dios Santo, pero incomparable Dios Cantando Santo, pero incomparable Dios Vamos a enclarar lo que Él es bueno, Él es eterno Bueno, eterno, tu reino se establecerá Alto y sublime, tu trono permanecerá Algo nuevo está por comenzar Tus hijos llaman por un despertar Cielo y tierra te adorarán Tu reino y gloria se establecerán Cielo y tierra te adorarán Cielo y tierra te adorarán Tu reino y gloria se establecerán Cantando Santo, pero incomparable Dios Cantando Santo, pero incomparable Dios Santo, pero incomparable Dios Santo, pero incomparable Dios Tío, te adorarán Contra Que te adorarán Tú acércates Tío, te adorarán Cielo y tierra te adorarán Tío, te adorarán Cielo y tierra te adorarán Tío, te adorarán En tu presencia avanzamos libres Tú venos en tu luz de amor Llévanos mucho más profundo Hoy somos hijos del gran noción Oh Dios siempre por nosotros Estoy sobrando esta oración Haz de nuestro ser tu morada Tú y yo somos Mídele se alcanza hoy Abre los cielos con poder En alvecido eres Dios Rompe tinieblas mía y gloria Mídele se alcanza hoy Abre los cielos con poder En alvecido eres Dios Rompe tinieblas mía y gloria Oh 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 Somos hijos del gran Dios hoy, oh Dios siempre con nosotros Susurrando esa oración, hace nuestro ser tu morada Tú y yo somos, tú eres el gran amor Abre los cielos con poder, Él ha nacido, eres Dios Rompé en ti y en la gloria, tú eres el gran amor Abre los cielos con poder, Él ha nacido, eres Dios Rompé en ti y en la gloria, tú eres el gran amor Abre los cielos con poder, Él ha nacido, eres Dios Rompé en ti y en la gloria Tú eres Rey, por siempre Rey, sobre la perdición Tú eres Rey, tú eres Rey, por siempre Rey, sobre la creación Tú eres Rey, tú eres Rey, por siempre Rey, sobre la creación Tú eres Rey, tú eres Rey, por siempre Rey, sobre la creación Tú eres Rey, tú eres Rey Yo amo el gran amor Abre los cielos con poder, Él ha nacido, eres Dios Rompé en ti y en la gloria, tú eres Rey, por siempre Rey, sobre la creación Con poder en alto siglo En el Dios rompe tinieblas Vida en gloria Abre los cielos Con poder en alto siglo En el Dios rompe tinieblas Vida en gloria Eres rey Por siempre rey Sobre la creación Tú eres rey Tú eres rey Por siempre rey Sobre la creación Tú eres rey Tú eres rey Por siempre rey Sobre la creación Tú eres rey Tú eres rey Por siempre rey Tú eres rey Por siempre rey Sobre la creación Tú eres rey Tú eres rey Por siempre rey Sobre la creación Tú eres rey Tú eres rey Tú eres rey Tú eres rey Oh, perfecto Tú eres rey Tú eres rey digno de gloria también Tú eres Rey, Tú eres Rey Tú eres Rey, Tú eres Rey, Tú eres Rey Tu amor perfecto e inigualable Dios Tu amor inexplicable, Tu reino inigualable Asombroso coronado estás En tu trono de victoria, vestido estás de gloria Por los siglos de los siglos Tu ritmos esta vez será Digno de gloria, digno de honor Digno de toda adoración Por los siglos de los siglos Tu ritmos esta vez será Digno de gloria, digno de honor Digno de toda adoración Tú eres Rey, Tú eres Rey Tú eres Rey, Tú eres Rey Tú eres me Tú eres rey 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 de fe Tú eres rey 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 Ay Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, y tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano. Tuyo es toda la gloria y tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano. Verano, tuya es toda la gloria. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible. Y tuya es toda la gloria. soberano y tuya es toda la gloria y tuyo es todo el honor Dios de lo imposible te adoramos eres invencible soberano y tuya es toda la gloria y tuyo es todo el honor y tuya es toda la gloria 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 Solo tuya es todo el dolor Dios en lo imposible Te adoramos Eres invencible Soberano Y tuya es toda la gloria Y tuyo es todo el dolor Dios en lo imposible Dios en lo imposible Te adoramos Eres invencible Soberano Y tuya es toda la gloria 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 Dios en lo imposible Dios en lo imposible Dios en lo imposible Dios en lo imposible Y tuya es toda la gloria 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 Dios en lo imposible Y tuya es toda la gloria Dios en lo imposible Y tuya es toda la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la honra y el poder Quiero conocerte Cada día más A ti Tentar en tu presencia Y adorar Revelanos tu gloria Deseamos ir mucho más en ti Queremos tu presencia Jesús Tú y al que está cerrado En el dolor Al que vive claro Siempre y siempre Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la honra y el poder Al que está cerrado En el dolor Al que vive para siempre Y siempre Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la honra y el poder Sea la honra y el poder Al que está cerrado Sea la gloria Sea la honra y el poder Al que está cerrado Sea la gloria Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la honra y el poder Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la honra y el poder Al que está sentado En el dolor En el dolor En el dolor Al que vive para siempre Siempre Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la gloria Sea la gloria Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea el poder Yo sé que ya mero es tiempo de que terminemos Y nos movamos a lo que sigue Pero siento muy fuerte de parte del Señor No sé para quién sea Pero si tú eres alguien que sufre de ansiedad Pasa hacia el frente en este momento Porque Dios quiere hacer algo grande en tu vida Él te quiere liberar Que no te dé vergüenza Depende de ti si tú quieres ser libre O si quieres seguir batallando con eso Que el enemigo te ha estado atacando A veces, esas veces cuando sientes que no vas a poder más Porque te entra tanto temor, te entra tanto miedo Porque quieres seguir así Si el Maestro está aquí en este momento Si tan solo tocares el borde de su manto Tú pudieras ser libre en esta noche Pero tienes que dejar atrás la vergüenza El que dirán Si tú tienes ansiedad Tienes que venir a postrarte delante del Rey en esta tarde Hazlo, no te quedes de atrás No te quedes con eso No te quedes con eso No te quedes con eso Al que te quedes con eso Al que vive tal Que sea la hora del poder Sea la gloria 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 Sea la honra Sea la gloria Sea la gloria Sea la gloria Sea la honra Y el poder Sea la gloria 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 Y el poder Oh Dios es tan tan bueno Yo sé que el Señor no me dijo Que dijera eso Pero tú tienes que tomar Ese paso de fe Y voy a ser honesta Aunque Dios me ha mostrado Quien es Pero no me permite que diga Porque tú tienes que hacer ese paso Tú tienes que tomar ese paso Si ya no quieres seguir viviendo así ¿Por qué quieres seguir viviendo así? ¿Por qué quieres seguir con esa ansiedad? Con ese dolor Con ese miedo Si Dios no te ha dado un espíritu de temor Él te ha dado un espíritu de dominio propio Para que tú puedas decir ¿Sabes qué? Hasta aquí Hasta aquí ha llegado esa ansiedad Hasta aquí ha llegado esa depresión Hasta aquí ha llegado ese miedo ¿Por qué? ¿Por qué quieres seguir viviendo así? Si Dios te quiere sanar en esta tarde ¿O es que piensas que es imposible para Dios? Porque acabamos de cantar Que es el Dios de lo imposible Él es el Dios de lo imposible El soberano El que todo lo puede Piensa que es tan especial eres tú Que Él ha decidido Traer esto a la luz Porque te quiere sanar Hay oportunidades que vienen y se van No queremos desaprovechar tu presencia Dios en lo imposible Te adoramos Eres invencible Soberano Tuya es toda la gloria Tuyo es todo el honor Dios en lo imposible Te adoramos Eres invencible Eres invencible Eres invencible Soberano Soberano Y tuya es toda la gloria Tuyo es todo el honor Tuyo es toda la gloria Tuyo es todo el honor Tuyo es toda la gloria Tuyo es todo el honor Tuyo es todo el honor Gloria a Dios Hermanos Paz de Cristo Hermanos como no ser agradecidos con Dios Si Dios nos Si Dios nos Nos concede las peticiones De nuestro corazón ¿Será que a usted no le ha Concedido su petición aún? Aquí está el Señor Pásele La invitación Se le ha hecho Dios es bueno Solamente es esperar en Él y a su tiempo Hará Lo posible, lo que usted Se está esperando Gloria a Dios, aleluya Gracias hermanos Dios les bendiga Hermanos pasamos a lo que sigue La porción De los diezmos Y las ofrendas Dios les bendiga hermanos Bienvenidos sean todos Puede tomar su asiento por un momento Gloria a Dios, aleluya Bonitos momentos hermanos Que el Señor nos prepara Nos tiene Para cuando nos reunimos Vamos a leer una pequeña Porción de la escritura Algo que Concierne A lo que son los bienes A lo que son las ofrendas Ahí en primera de Juan 3 17 Nos dice Así Dice pero el que tiene bienes De este mundo Y ve a su hermano Tener necesidad Dice y cierra Contra él su corazón Y luego una pregunta Dice ¿Cómo mora El amor de Dios En él? Si hermanos Si una persona Tiene necesidad Y quiere que Que Dios More en usted Vamos a Vamos a poner Esto Vamos a ayudar Vamos a poner Esto en obra ¿Cómo mora El amor De Dios En usted? Si no podemos Tender la mano Cuando hay necesidad Cuando la vemos La necesidad Y nos hacemos Que no Que no la vemos Pero sigue estando ahí Gloria a Dios Con esto Pasamos hermanos Traemos nuestros Diedmos Y nuestras ofrendas En este día Lo que Dios Haga preparado En su corazón Aquí está El lugar Gloria al Señor Amén hermanos Amén hermanos Cuenta de un Dios Que hace maravillas Le da de poder A su pueblo Gracias a Él Concesaron reinos Tomaron ciudades en su nombre Fue cantando, otra vez gritando Acompañado en su unido de batir Fue cantando, otra vez gritando Y ha ido a vos, a su dos Un lugar de fuego, nube en el desierto Te lloré, cantando fuerte Un lugar de fuego, nube en el desierto Te lloré, perdón Le llaman guerrero, le llaman guerrero Le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos Le llaman guerrero, le llaman guerrero Le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos Jehová es mi guerrero Jehová es mi guerrero Jehová es mi guerrero Se ve a tu pueblo diciendo Jehová es mi guerrero Oh, 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 oh Keobachi Guerrero Oh, 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 oh Sí, Señor Con mi alabanza pelearé Porque en mi guerra Sin hora de dos Danza y pandero yo daré Porque en mi guerra Sin hora de dos Sin barrio y trompetas Gloria a Dios Tenemos anuncios en esta tarde Vamos a ver, parece que no Entonces oramos, pasamos a lo que sigue Aquí hay un anuncio, claro que sí Gloria a Dios Dios los bendiga hermanos El anuncio que quiero hacer No me deja el Señor Sister Vicky dijo que hay alguien aquí Que sufre de ansiedad Y el Señor me dice La razón que no vienen para acá al frente Es porque tienen Vergüenza, they're embarrassed No, no, no No deje Que la vergüenza O el embarrassment Lo pare de recibir Su liberación Su milagro El Señor está aquí No, no, no me deja el Señor Y la invitación está ahí hermano Para que vengan Estamos aquí para Para que no sirva del Señor Para orar por ustedes Si uno sufre de ansiedad Porque la ansiedad Es mentira del enemigo Es terror, es temor Todo a la misma vez Y el Señor te quiere hacer libre Ok Dios los bendiga hermano Amén Gloria a Dios Oramos hermanos Se pueden poner sobre sus pies Gloria a Dios Otro más Bendiciones ¿Cómo estamos en esta tarde? Amén Bendecidos Este Nomás quería dar un anuncio Así brevemente Rápidamente Sabemos que El profeta Luis Viene Amén Si no me equivoco Creo que el 11 12 De mayo Pero también los hermanos Los pastores Este Aguilera De Loveland Ellos también van a tener Al profeta Luis Y al apóstol Amador Con ellos El domingo Que viene siendo El Déjenme mirar aquí Los días Santo Cristo No me pusieron Me pusieron El 8 de mayo Perdón El 8 de mayo Va a estar allá el apóstol Y también ellos van a tener Conferencia De matrimonios Entonces ahorita No hemos puesto El post Acá arriba Lo vamos a poner Este En los próximos días Pero si alguien Está interesado Y gusta ir Las personas Los expositores Van a ser El apóstol Y Y La pastora Chama Elisama Ellos van a estar Allá en Loveland Si ustedes están Interesados Y quieren ir Hay este Cupo limitado Creo que no más Hay para 16 personas Entonces Si usted quiere Puede venir conmigo Yo le puedo dar El número de teléfono Porque pues obviamente Estos espacios Luego Luego Se 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 terminan Pronto Se expiran Entonces Si quiere venir Conmigo Y quiere apuntarse Yo le puedo dar La información A la hermana O si gusta apuntar Su número También se lo puede Se lo puedo dar Si tiene pluma Ahorita Puede apuntar El 970 412 4041 Con la pastora Basti Si también Directamente con ellos Se quieren registrar Amén Así es que Vamos a tener El profeta Luis Aquí El apóstol Amador Aquí en Colorado Aprovechen hermanos Porque yo sé Que estas conferencias Son de mucha importancia Amén ¿Cuánto de nosotros Necesitamos Apoyo Necesitamos Este Consejos Matrimoniales Levanten la mano No le de vergüenza O su matrimonio Es perfecto Dígame Para que me dé el secreto A ver cómo Cómo le hace No se crea Pero O sea Aún en sí hermanos Hasta líderes Tenemos nuestras pruebas Y nuestras luchas Así es que Hermanos Hay que Como dice Hay que tomar Este La ventaja De estos De estas conferencias Porque son Son conferencias Que nos ayudan No nomás como Matrimonio Sino también Como familia Así es que Este Pues aquí no hemos tenido Ya en bastantes años No hemos tenido Una conferencia De matrimonio Así es que Los pastores Lo están haciendo Y hay que aprovechar Amén ¿Cuántos de ustedes Les gustaría Les gustaría Apoyar Amén Así es que Ya tienen El número De teléfono Apúntense 970 412 4041 Ok O la hermana Pastora Basti O el pastor Barry Aguilera Amén Gracias hermanos Dios los bendiga Alguien Alguien más Sigue tratando con tu pueblo Sigue tratando con nosotros Señor Sigue nos bendiciendo Señor Santo Así como lo has hecho Padre Así como lo has estado Haciendo Y lo seguirás haciendo Bendecimos tu nombre Siempre donde quiera Que andemos Padre Porque donde quiera Que estemos Allí vas a proveer Señor En el nombre De Jesucristo Todos decimos Amén Pasamos a lo siguiente Nuestro pastor Traerá la palabra Gloria a Dios Amén Gloria a Dios Buenas tardes A todos Dios los bendiga Han venido A un lugar Bien especial Yo estaba A lo mejor Yo era el de la ansiedad Porque estaba ansioso Por compartir este mensaje Honestamente Es algo que Mensajes que hemos traído Ya de varias semanas Sin tener que decirlo Pero lo que Dios Quiere preparar Es hombres y mujeres Que tengan pensamientos Reales Reales no es que La mentira Y la realidad Reales Hablo de Realeza Solamente personas Con mentalidades De realeza Pueden Pueden pensar En cosas De reyes De sacerdotes De reinas De prestigio De alteza De soberanía Pueden tener Una mente De Dios Si Entonces Todos los problemas Que nosotros Tenemos Este Todos Comienzan En nuestra mente Si Hemos estado Tocando estos temas Y hoy quiero Continuar Este En esta ocasión Y le voy a decir La verdad Entre más Medito en ello Me doy cuenta Que toda la Biblia Es una guerra Habla de una guerra Mental En cada uno De nosotros Todos tenemos Un trasfondo Distinto Todos hemos Sufrido Todos hemos Padecido De alguna forma Algunos un poco Más fuerte Que otros Algunos otros Que nacimos Y crecimos En hogares Intactos Donde mamá Y papá Siempre estuvieron Ahí O sea Son bendiciones Que Dios Ha puesto A la disposición De todos Pero aún Nosotros Como hijos De Dios Tenemos que Enseñarles Los adultos A nuestros hijos Para que ellos No tengan Que pasar O sea Dios nos ha puesto Todo en una En un plato En una charola De plata Prácticamente ¿Sabe quién Echa a perder Todo? Uno dice Si es Satanás Hay influencia Pero como hijos De Dios No tenemos Ningún pretexto Porque conocemos La escritura El problema Es cuando No la aplicamos Si Vaya al médico Le dan cierta receta Le dan cierta Prescripción No tome el medicamento ¿Qué va a suceder? Nada Al contrario Se va a empeorar Si es algo Crítico Si es algo Grave Si Algún consejo Que se da Todos los consejos Casi la mayoría Son buenos Sea lo que sea Y venga De quien venga Casi todos los consejos Son buenos Hay consejos Que si son malos Honestamente Son puras mentiras Que se sueltan Y vienen consecuencias Por ella Pero el problema De todo buen consejo No es que no funcione Es que no se pone En práctica Si me entiende Hay cosas Que ahorita Estoy aprendiendo En la escritura Fíjese Tengo ya Treinta años Casi leyendo Esta palabra de Dios O sea Conscientemente Antes la leía En mi juventud Pero no la entendía Ni papas Porque me hacían Que la leyera Mi padre Me hacía Que la leyera Pero no la entendía Pero ya desde que estoy Consciente De que Dios Transformó Mi vida Hace ya Veintinueve años Y casi Casi treinta Este Sigo descubriendo Cosas Para mí nuevas Aunque siempre Han estado ahí Si me entiende Yo le voy a pedir Que por favor Me ponga Atención En esta noche Y va a salir Aquí fortalecido Fortalecida Bendecido Bendecida Y si usted Realmente quiere Va a ser Transformada Va a ser Revolucionada Su mente Va a ser Revolucionada Su forma De pensar Si Le voy a pedir Acérquese Acérquese Dice en el libro De Eclesiastes Acerca Cuando vayas A la casa Del Señor Acércate Para oír Acércate Para oír Ese es un consejo Y si usted No se quiere Acercar Para oír Lo van a distraer Alguien se va A levantar Al baño Alguien va a pasar Y usted Y ya en ese momento Ya se distrajo Y ya se le cortó La línea Y a veces Se pone a pensar Algo diferente Y ya no vuelve Otra vez O sea Le toma tiempo Pero así le pasó Y yo la verdad Yo sé que No todos Se vuelven a conectar A los servicios Yo de mi parte Los oigo Por lo menos Una, dos Hasta tres veces Para sacarle Más y más jugo Porque no todo Lo que dice uno Lo trae un escrito Sino que es el Espíritu De Dios Quien le da a uno La inspiración De repente Los ejemplos Y todo Entonces empieza A juntar las cosas Y dice Wow Ni aún yo había visto Esas cosas Y las acabo de decir O algún otro hermano Que viene O una hermana Que nos viene a compartir Entonces quiero que vayamos Allá al libro de Lucas Capítulo 6 Lucas capítulo 6 El versículo 45 Lucas 6, 45 Sean todos bienvenidos Quien quiere que su vida Sea transformada Honestamente Y ya no estar tanto A batalla Y batalla Y batalla Sabe que es una batalla Es una guerra Y sabe donde está la guerra Está dentro de uno No es la gente Que está fuera de usted Si hay influencias Hasta cierto punto Pero muchas de estas cosas Las traemos Desde que éramos niños Desde que éramos inocentes Y el enemigo sabe hermano Porque cree que Se le arrimó a Dan y Eva Cuando eran inocentes Porque ahí es donde Los puede convencer Pero uno es el que actúa En base a ese convencer Ya vemos intitulado Eres quien piensa ser Abre tus labios Eres quien piensa ser Abre tus labios Dice así la escritura 6.45 de Lucas Una persona buena Produce cosas buenas Del tesoro De su buen corazón Y una persona mala Produce cosas malas Del tesoro De su mal corazón Lo que uno dice Brota de lo que hay En el corazón Siéntese por favor Nada más aquí Ya nos está Está profundo Este versículo Fíjese Una persona buena Produce cosas buenas Del tesoro De su buen corazón Primero vamos a definir El corazón Nosotros hemos entendido Entendemos Por la medicina Y por causa De que somos seres humanos Porque todos Este Contenemos un corazón Literal Que es la bomba Que está Haciendo circular La sangre Por todo nuestro Nuestro cuerpo Que en sí La sangre Aún dice El dijo El Señor A través de Moisés En el libro de Levíticos Que en la sangre Es donde se encuentra La vida De todo ser viviente O sea de los animales Y de los seres humanos Si Aún también Las plantas Aunque no es una No es una sangre Este roja Como carmesí Como la de nosotros Pero tiene Sus células Que están Atravesando Si me entiende Por vías Que tiene las plantas Que es la que hace Que de vida Hace una circulación Eso es lo literal Lo físico Y cuando nosotros Leemos el corazón O la palabra corazón En la escritura Está un poco Más profundo Pero nosotros Tenemos Tenemos la tendencia A equivocarnos O a malinterpretar El término Y nos Lo único que pensamos El corazón Y hay veces Hasta es confusión Pues como que el corazón Pues yo sé que es una bomba Pero como que el corazón Sale en los buenos pensamientos Y los malos pensamientos Fíjese como dice El diccionario griego Tocante a la palabra corazón En este Y en 800 versículos más A través de toda la Biblia Viene de la palabra Cardia ¿A qué se Que se oye Cardia? Cardiaco ¿Verdad? Un paro cardíaco Es un paro de corazón ¿Sí? Pero cardia Literalmente quiere decir El centro efectivo De nuestro ser O sea Quien somos Quien es usted ¿Sí? Y sigue diciendo Y la capacidad De preferencia Moral Deseo volítimo Elección Productor de deseos Que nos hace funcionar O sea que ya Se está abriendo Más el panorama Ultimadamente ¿Sabe que está oliendo? A la mente El corazón Es la mente Porque de ahí Cuando dice el proverbista Que de ahí Mana la vida De ahí sale la vida ¿Por qué? Porque de ahí Es donde voy a producir Yo los deseos Y las intenciones Y las acciones Lo que voy a hacer Y lo que voy a utilizar En toda mi vida En base a la forma En que yo pienso ¿Sí? El gran este Este científico Alberto Einstein ¿De dónde sacaba Sus gran ideas? Este Thomas Edison El que El que inventó El foco ¿De dónde? Era una imaginación Era una visión Él podía mirar Probablemente miraba Una lámpara Que antes se usaba El aceite Sí Se le prendía Se le ponía fuego A la mecha Se le subía Y alumbraba Un poco más ¿Pero qué le pasaba Al aceite? Cuando dejaba De llenarse Esa lámpara Se acaba Se extingue Entonces El hombre Por su naturaleza Por la naturaleza Divina La interna Que es el espíritu Es eterno Y el hombre Siempre anda buscando Lo mejor Y lo mejor Y lo mejor Engrandecerlo Aquello que ya parece Que está perfecto Siempre hay una forma mejor ¿Por qué? Porque Dios es infinito Y si venimos Somos imagen Y semejanza de Dios ¿Sabe cuál es la limitación Suya y la mía? ¿Por qué cree que se llama Se le dice Mujer sin límites? ¿Qué es lo opuesto? La limitación Es ponerle una tapadera A aquello que quiere crecer ¿Sí? Pero eso lo vamos a dejar después ¿De dónde viene? Es una fuente maligna Que quiere opacar Que quiere destruir Aquello que quiere crecer De dentro de nosotros Aquello bueno Y dice Es decir Nuestras decisiones De deseos Muchos tenemos Grandes deseos El problema es Que no tomamos Las decisiones Para poner en efecto Aquellos deseos Que tenemos ¿Quién deseaba Andar de novio O de novia Con aquel muchacho Con aquella muchacha Pero nunca se atrevió A hablarle A decirle nada ¿Sabe qué? Se le pasó Y el que sí se atrevió Se quedó con ella O se quedó con él Y aún En nuestra En nuestros dolores Algunos todavía Estamos padeciendo Quizá De algo que ya pasó Hace 20, 30 Quizá 40 años Para los más ancianos Pero aún En la mente ¿Sabe qué tenemos Que aprender a hacer? You gotta let go Porque si no Te haces un esclavo En tu propia mente Y el enemigo ¿Sabe? ¿Qué sabe? Porque quizá No mira Nuestra mente Pero él nos mira Cuando estamos Ojeando el anual De la escuela Y siempre se nos queda Clavado mirando La imagen quizá De esa muchacha O mira Que le escribimos Alguna Ay cómo te extraño O algo Aunque ya está Casado con otra O con otro Pero el enemigo Él sabe hermano Cómo entendemos Nosotros Igualito como Nosotros entendemos Cómo anda la persona Así el enemigo Nos puede leer ¿Sí? No tiene que leer Nuestro pensamiento Si mira a alguien Usted que ¿Qué piensa? Está leyendo Está enojado Y usted cree Que el diablo No sabe Claro que sí ¿Sí? Dice Que establecen O sea Decisiones de deseos Que establecen Quienes somos Realmente Y qué interesante La palabra Realmente Una mente De realeza Qué interesante Entonces 66-45 Una persona buena Produce Cosas buenas La pregunta es La producción Es algo Que entra De afuera Hacia adentro O es algo Que sale De adentro Hacia afuera Entonces Esas cosas buenas Tenemos la capacidad De sacarlas De nosotros mismos Y esa capacidad Se llama Voluntad I have a will Una voluntad Para yo tomar Buenas decisiones Pero la segunda parte Del versículo También me dice Tengo la voluntad Para tomar Malas decisiones Y hay veces Son decisiones Que a mí me afectan Nada más Pero hay veces Que las hago Intencionalmente Y eso lo vamos a estudiar Probablemente la semana Que entra Que viene de fuente Maligna Con el fin De destruir No nomás A una persona Individual Sino a todo un grupo A toda una iglesia A toda una nación Entera Ese es el peligro De lo que cargamos Nosotros aquí Por eso es tanta La intención De Dios Hermano Cuando dice La escritura Dame hijo mío Tu corazón Que quiere decir Dame tu mente Dame todo tu ser Y luego dice Y miren tus ojos Por mis caminos Porque no nomás es Muchos hemos dado Nuestro corazón A Dios Pero no queremos Seguir sus pasos Y otra vez Volvemos a caer Otra vez en el hoyo Y la siembre Ya lo hemos estudiado Está peor Nuestra situación Después Porque el enemigo No sabe Dice este Ya está despierto Este ya sabe Esta ya sabe Como zafarse Porque el enemigo Siempre anda Como un depredador Así como los Usted ha mirado Los leones Cuando ya traen Ya traen El venadito O el changuito Ya lo traen En el hocico Y ahí lo traen Jalando Porque se lo van A ir a comer Allá A solas Y que curioso Que nuestras guerras Nuestras batallas Las lidiamos En la oscuridad Y a solas Porque ahí es un enemigo Nos trae así Del hocico Si Diga conmigo Wow Wow Es interesante Una persona buena Produce Así como un árbol Produce fruto Cosas buenas Del tesoro De su buen corazón O del tesoro De su buen Pensamiento Y una persona mala Produce cosas malas Del tesoro De su mal corazón Que curioso Que interesante Mal De donde viene Maldición Maldad O sea que hay fuente Maligna Hay tanta gente Que lo normal Y esto hablábamos Hace poco Aún en otra Congresión Donde me tocó Predicar hace poco También Acerca de la enseñanza De que tanto Tanto nos encanta A todos Y fíjense Hasta la palabra Nos encanta Es hipnotizar ¿A quién le gustaba El chavo del ocho? Todos No, si O sea Oye feo Pero hasta es parte De nuestro vocabulario Y eso es Esa es esa purga Que tenemos que hacer Mental De sacar aún Esas frases De nuestra mente ¿Quién vivía Para las personas nuevas? Algunos que nos están Escuchando ¿Quién vivía En el apartamento 71? La bruja ¿Sabe cómo crecimos Los latinos Pensando La mente pensando De que era normal De que las brujas Fueran Existieran Y sabía que todavía Se sigue promoviendo Esto Esta mentira ¿Quién conoce Disney? ¿Sabe qué es lo que Promueve Disney Más que cualquier Otra cosa? La brujería En todas las caricaturas Hay brujas Y hay veces Las pintan Como brujas buenas Pero hermano Todo lo que viene En contra de Dios Es rebelión Entonces O eres O no eres O eres hijo de Dios O no eres hijo de Dios O eres rebelde O eres una persona Sujeta y sumisa No hay vuelta de hoja Si me entiende Y luego dice Y ahora Esto es lo que quiero Enfocarme En esta tarde Lo que uno dice Diga conmigo Lo que uno dice Brota Otra vez ¿A qué nos está Comparando Aquí en la Escritura? A una planta O a un árbol ¿Qué los árboles Y las plantas No tienen brotes? ¿Sí? Y no nomás Es un brote hermano Son varios brotes Y ahí está el problema De nosotros ser humanos A veces andamos cargando Con una de cosas Apenas queremos Podarle acá Y ya salen Otras cuantas hierbas Acá por el otro lado Y parece que no tiene Fin la cosa Es que necesitamos Hermanos Al ciento por uno Si me entiende Y luego dice Lo que uno dice Brota De lo que hay ¿Dónde? En el corazón O en la mente O sea que en la forma Que yo pienso De la abundancia Del corazón Habla la boca Cuando usted se junta O mira a algunos hombres Que todos Trabajan en la construcción ¿Sabe qué son Sus pláticas? ¿De pura qué? De puro trabajo De pura construcción Cuando usted mira Unos dos Tres, cuatro, cinco hermanos Que usted sabe Que toma las cosas De Dios en serio ¿Sabe de qué están hablando? De las cosas de Dios Cuando usted mira Una abuela de mujeres Un conjunto Soy Efra Una abuela Un conjunto de mujeres Que les encanta Ir de compras ¿Sabe de qué van a hablar? ¿Y cómo se van a aconsejar? Van a decir ¿Dónde están todas las ¿Dónde están las buenas ofertas? ¿Qué es lo que compraron La semana pasada? Pero como son muy astutas No van a dar sus secretos No le van a decir ¿Cuándo están esas? Porque quieren comprarlo todo Pero bueno ¿Sí me entienden verdad? Entonces Esa palabra corazón Se menciona más de 800 veces En las escrituras Pero nunca Refiriéndose a la bomba Física literal Que impulsa la sangre ¡Wow! Por eso Dios Le dio sabiduría A los hombres Llamados doctores Y científicos Para que escribieran Su propia Biblia ¿Sabía? ¿Qué quiere decir Biblia? Libros Enciclopedias Libros médicos Para poder aprender Específicamente De ese tema ¿Sí? Lo que es lo físico Lo literal La medicina Pero para el pueblo De Dios Para que salga Como nos predicaba Nuestro hermano Abel El etíope Para que salgamos De la oscuridad Y vengamos a la luz Son el conjunto De libros Que son específicamente Para alimentar El espíritu del hombre Que comúnmente Llamamos La Biblia ¿Sí? Y entre mis notas Dicen Ahondamos a conocer Nuestros pensamientos Por nuestras señas O acciones físicas El problema de esto Es que no todos Interpretan la misma forma O sea Nuestras señas Hay veces hermano Si usted se pone a pensar En un matrimonio Ahorita preguntaba A mi esposa Que quien tiene problemas O quien necesita Ayuda Consejos Todos Entonces Conforme pasan los años Nos vamos dando cuenta Que hay veces Nos ofendemos Los unos a los otros Estoy hablando Entre parejas Y aún entre hermanos Aún hermanos Y hermanas biológicas Mamá E hija E hija Mamá Al punto que llegan Y aún pasan años Sin que nadie se hable Por una mala interpretación Hay veces Nos ofendemos Por esto Voy a ir a saludar Al pastor Mene Y de repente Me habla mi esposa Y hay que hacerle caso A mi esposa Si Entonces Si y así lo dejo Exactamente Así lo dejo Lo dejo colgando Y como somos hombres Se nos olvida Porque estamos hipnotizados Por el amor O sea hermano Que usted no tiene Mala memoria Es que está bien enamorado Entonces Si él es un hombre débil Es un hombre sentido Porque hasta eso Eso de los sentidos No es de Dios Es maligno Mira Mira nomás Te fijaste como te hizo Te fijaste que te dijo Si él es un hombre débil En sus sentimientos ¿Qué va a pensar de mí? Mira Y o hasta al punto De que Hasta que gacho Mira me dejó Con la mano extendida Y luego le empieza A decir a su esposa Y llega al punto Que su esposa También le va a creer Algo que yo Inocentemente hermano Hice Sin realmente Haberlo hecho A propósito La pregunta es ¿Cometí un error? Sí Pero este es el problema Y este es el tema De hoy Todo lo No lo guardamos Y nos lo mantenemos En silencio Y de repente A la semana Al siguiente culto O al fin del culto Pastor Manny Pastor Manny No y el hermano Manny se va A propósito Porque me la está pagando ¿Sí? Y yo me quedo Ah oh my God Híjole no sé Bueno Ah mañana O ahí le mando un texto Y en toda la semana No me regreso el texto Y hay veces No malinterpretamos Los textos Y no nos damos cuenta Y me han dicho Hermano Se me perdió el teléfono Y yo acá pensando Mira No me contesta Y yo soy el pastor ¿Sí me entiende? Pues no que tanta necesidad tenía Hay veces Esto ya Llame 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 The person you are calling Quién sabe que tanto Dice la grabadora Pero la malinterpretación Pero este es el gran error De todo ser humano Que todos nos lo guardamos Y fíjense Cuando decimos Todos nos lo guardamos Le hacemos así ¿A qué estoy tocando? Literalmente Físicamente En la En el área En la región Donde está mi corazón físico Pero es que Es el símbolo O está significando Es mi ser Pero en realidad Porque es más profundo Aún hermano Que lo que son los sesos Es el centro del hombre El centro de la mujer Este es mi ser Qué interesante Cuando una persona Se está congelando Que le llaman La hipotermia Que le llaman Que se Por así se queda atorado Y en las montañas El cuerpo Por sí mismo Para proteger Sus órganos Porque aquí es donde Está la vida En el tronco ¿Qué es lo primero Que empieza Donde deja de De fluir la sangre? Están en las extremidades En los dedos Por eso la gente Pierde sus dedos De las manos Ya en los dedos De los pies Porque es lo primero Que deja de funcionar Ya no hay oxígeno Y cuando hay hipotermia Se le tienen que Muchar los dedos A la persona O las extremidades Y si está tan fuerte Tiene que Mucharle las manos Los pies Las rodillas Y aún si es necesario Toda la pierna Y todo el brazo Y se queda Nada más el tronco ¿Para qué? Para preservar la vida O sea es una protección Porque Dios así Nos diseñó Cuando viene el peligro Andamos en un juego De béisbol Y le pegan a la pelota Aguas, aguas, aguas ¿Y qué hacemos? No protegemos La pierna Ni la cartera No nos protegemos Hermanos Nosotros Donde somos Más vulnerables ¿Sí? Entonces ¿Qué conoce Satanás Acerca de nuestro ser? Que esto es Lo que se protege Si nosotros Nos protegemos Él escucha Nuestras conversaciones Ellos saben Cuando hay veces Me han contado Así este pastores Cuando están tratando Lidiando con demonios Con personas Los demonios Empiezan a mencionarle Aún los nombres De sus hijos Donde trabajan Quienes son Todos los detalles O sea que son Bien chismosos Pero para malicia Por eso Eso de ser chismoso Es de Dios Eso no es de Dios Entonces ¿Por qué lo practicamos? Qué curioso Se practica La brujería Practicamos El chisme Practicamos La murmuración Aún damos A conocer Nuestros pensamientos Por nuestras señas O acciones físicas Por eso Muchos Y muchas Nos estamos Ahogando Porque no verbalizamos Nuestros pensamientos Especialmente Los hombres Y hay muchas mujeres Que son así Querida persona Hermana Hermano ¿Qué tanto Está cargando usted Que quisiera Platicarle a alguien Pero no ha podido Sacarle Porque dice No le tengo Confianza a nadie Porque cuando Confía en alguien Me traicionó Por eso Cuando se hacen Estas invitaciones Ahorita Hay alguien Con una ansiedad Hermano No crea que Nomás está Nomás diciendo Las cosas Porque sí Es porque Hay una percepción En el espíritu Y luego pasa Nuestro hermano Mene Pastor Mene Y dice Si usted se va Se va a llevar Esa misma carga Si no va a haber La solución Y eso es Eso es simplemente Hermano Es un globo Que se va inflando Entre más Es como Un este Una válvula O una manguera Que tiene una válvula O que se tapa Hermano Cuando andamos Nosotros con catarros Se nos tapa Aquí las narices Es una desesperación Y así hay gente Que vive en desesperación Porque no tiene A nadie A quien soltarlo Hay parejas Por eso hay muchas mujeres Que son bien calladas Viven en silencio Por tanto Que cargan Y tantos secretos Y tanto dolor Les hayan dado golpizas Sea el esposo El novio Lo que sea Pero sabe Que es necesario hacer Y le voy a dar La solución Tiene que soltarlo Y dice hermano Pero no quiero Que nadie sepa ¿Sabe en quien? Si sabe Pero lo está esperando O lo está esperando Es su creador Fuimos diseñados Para Soldarlo Ahorita le decía Mija Ahorita que veníamos En camino Le dije ¿Sabes qué mija? Te voy a empezar A enseñar Porque ella tiene Un discernimiento Hermano Este mija Este muy agudo Y le dije ¿Sabes qué? Te voy a empezar A entrenar Para que empieces A mirar Ciertas características En ciertas personas En su forma De vestir Te dice mucho Quién es Y cómo piensa En su forma De andar De hablar Hoy Tal ya lo dijimos De la abundancia Del corazón Al a la boca Pero le dije Hay uno Que es muy importante Y le dije Te has fijado Te has fijado Y esto lo voy a decir Con mucho respeto Con mucho respeto Te has fijado Porque yo le he mirado Yo le he mirado Yo observo Todo esto Te has fijado Que la gente Que está De sobrepeso En su mayoría No todos Pero en su mayoría Y estoy hablando De un 90 Y muy alto por ciento De los casos Que está A sobrepeso Son personas Solitarias Y uno dice Es solitario O solitaria Porque le da vergüenza Le da pena Por cómo se mira Pero está Más profundo Él o ella No nació así Sobrepeso La pregunta es Que le está Causando Esa tristeza Esa soledad Y en la forma De según Así como el alcohólico Dice voy a Tomar más Para quitarme Olvidarme Pero resulta Que no está Empeorando La situación No puede Dejar de comer Y se mira En el espejo Y hasta peor Entonces el enemigo Cómo utiliza Mano aún La mente ¿Sí? ¿Sabe qué es necesario Hacer? Tenemos que soltar Por eso Cuando están Esas oportunidades No tiene que estar Lo voy a decir No tiene que estar Ni en una Ni en una congregación Ni en una iglesia Hay veces Da pena Pero allá En su casa O en su carro A solas Cuando vienen Estos sentimientos Suelte A orillas Se se va manejando Porque puede chocar O allá En su casa Cuando no hay nadie Especialmente Las mujeres Amas de casa Cuando se van Todos Y ahorita Voy a hablar Acerca De lo que es El poder Y la habilidad Profética Que también Hay tanta profecía En este lugar Pero todos Vivimos en silencio Hay tantas lenguas En este lugar Pero preferimos Callarlo Para que cree Que se lo dio Dios Pero ahorita Hablamos acerca De esto Seguimos Porque no verbalizamos Nuestros pensamientos Que es verbalizar Darle voz Al pensamiento Decir lo que Tengo que decir En veces Nos da miedo Nos da temor Ansiedad Sea lo que sea Le tengo que decir Algo a él Porque algo me hizo Pero en vez De decirle Obviamente Hay dos formas De hacer las cosas Hacerlas bien Porque quiero resultados O desenfrenarme Y va a haber Consecuencias Y hay probabilidad De que voy a perder Su amistad El resto de mi vida Porque ya no De haber confianza Pero sabe Que hacemos Le quiero decir O lo que yo le hice Ahorita Él me quiere decir Pero sabe Que se lo guarda En silencio Pero saliendo De donde yo estoy Y quien sabe Pero no soltamos Nada Y si llegamos A soltar Es pura maldición Sabe que estamos Haciendo El mismo trabajo Que hacen las brujas Que hacen los brujos Maldecir Y vamos a hablar La semana que entra Acerca de lo que son Los medios Por eso le llaman Los medios De Miriams Porque es Satanás Utilizando a la persona Como un medio Como un vehículo Para maldecir Porque el demonio Sin un cuerpo humano No tiene voz No se escucha su voz Porque ese espíritu El cuerpo humano Fue diseñado Específicamente Para esta tierra Para este mundo Usted es quien Tiene la cuerda vocal Yo tengo la cuerda vocal Para poder pronunciar Palabra Si me entiende Es un mucho Que les estoy dando Pero bueno El problema De esto es Que no todos Interpretan De la misma forma Nuestras señas Lo mismo Le ha pasado Y ahí está usted Ni siquiera lo conoce Pero no estaba saludando El que está ahí atrás Y acaba de pasar Y acaba de pasar Dice que tiene de malo No estoy hablando De la malinterpretación Hay cosas Que se malinterpretan ¿Cuántos de nosotros Nos hemos dado En la cabeza Contra la pared Diciendo Y de vergüenza Ay Dios mío Ya cuando la persona Nos explica Por qué pasó Lo que pasó Yo acá pensándome Haciendo Pensando De lo peor De esa persona Y la persona Inocente Ni cuenta ¿Sabe qué me enseña Eso? Que de hoy en adelante Yo no debo desenfrenar Ni mi pensamiento Se dice eso Tengo que darle El beneficio De la duda A la persona Para así yo Proteger mi corazón Si me entiende Hermano así Andaremos con corazones Sanos Con mentes sanas No vamos a tener Necesidad de andarnos Escondiendo De nadie Ni nada ¿Sí? Y luego ¿Sí? Pensamos Que damos a conocer Nuestro pensar Con nuestra acción Corporal Hay veces Yo ya no siento Nada en contra De mi esposa O ella ya no siente Nada en contra De mí Pero no me lo dice Que ella ya está Yo estoy bien Después de haber Tenido algún Argumento Pero por tantos años Lo que yo hago No que al cabo Ella ya sabe Que estoy bien O ella ya sabe Que ya las cosas Están bien No Tiene que escuchar Tiene que escucharlo Acuérdese Una de las últimas Frases del Señor Jesucristo Antes de dar El espíritu Antes de morir Que es lo que dijo Y lo gritó Hermano Esta versión nueva Lo pone en exclamación No sé cómo lo dijo Por lo desgarrado Que estaba Padre Perdónales Perdónales Porque no saben Lo que hacen Aún antes de dar El espíritu Prácticamente Sus últimas palabras Fueron Perdónales Que tan importante Que tan importante Es el perdón Pero cuando No lo verbalizamos Nos vamos a la tumba Con cuantas ofensas Y así Nos vamos a presentar Delante de Dios En el día Del juicio Y luego dice Por eso Muchos matrimonios Fracasan Porque realmente No hay comunicación Concisa Concisa Expresa las ideas Con pocas Y adecuadas Palabras No que al cabo Mi vieja Ya me entiende Ella ya sabe Aún esa palabra A mí me choca Mi vieja Está acostumbrada Ella Pero si realmente Usted le dijera Mi reina Mi amor O algún otro apodo Le aseguro Que le van a salir Mejor las tortillas Y no le va a echar El chile tan picoso Más bien lo que quiere Es eliminarlo Y esas son Costumbres latinas Bueno Por lo menos Mexicanas Si me entiendes Que vieja Que es eso Está jovencita Hermano Y ya en vieja Ya cuando está vieja Ahora si la quiere Joven No tiene sentido No tiene sentido Mi viejo Mi gordo Es ofensivo Eso Oye gorda Si a usted Si a usted así le dicen No le gustaría Mejor que le dijeran Oye mi amor Querida O alguna otra palabra Bonita Tenemos que Desarraigarnos De eso Antes de que Vengan las cosas buenas Y nuestro corazón Se ha cambiado Hermano Tenemos que Tenemos que ser Literalmente Desplumados Tenemos que ser Purgados Es una limpieza Y sabe Donde viene Esa limpieza Leyendo la palabra De Dios Porque es palabra Viva Es eficaz Y es más Penetrante Que toda espada Dos filos Porque Que va a hacer Con esa espada Hermano Va a desalojar Para poder expulsar Por eso Es poderosa Esta palabra Pero cuando se cumple Porque si esta palabra Yo la dejo ahí Hermano En el mostrador O ahí en la cabecera De mi cama Puede durar Dos, tres, cuatro, cinco Diez años Se empuelva De que sirve Para nada De nada sirve La palabra De nada sirve El consejo de Dios Si Y seguimos Ejemplos Entre muchos Ya le va ¿Qué es esto Para usted? Oiga Me permite pasar Me permite entrar Hoy me pasó esto Y esto me Me prendió Me iluminó Dije Wow Dije Que poderoso es esto Iba a dar vuelta Mano derecha Iba manejando Y por alguna razón Cambié de opinión Dije No lo va para la izquierda Mejor Y si Miré bien Y me cambié De carril Pero en eso En mi mapa De repente surge Que tengo que dar vuelta Para la derecha Pero ya para eso Estaba una línea De carros Y ya estaba Y la vuelta Ya ¿Qué hago? Y esto es lo que Hacemos la mayoría No, pues le voy Le voy a dar derecho Y voy a dar allá Una milla más tarde Doy vuelta Y me regreso Esa es la mentalidad Que tenemos Para no molestar Entre comillas A la gente O le voy a ir Para la izquierda Y allá Allá El otro semáforo Que se mira Allá en la loma Me regreso otra vez Cuando tan sencillo Volteo y miro Era una americana Una joven Y se me cae Era su esposo Y ahí estoy Dije no Le voy a pedir Lo que nunca hago Pero esto Me ha estado revolucionando Me está cambiando Mi forma de pensar Al estar leyendo esto Si a mí me funciona Pruébelo Y ahí estoy Y no No, no me ve No me vio No Bueno Casi se me salía Pero no Hasta que al fin El muchacho Volteó y me miró Y me hace Con los ojos O sea Nos comunicamos Con los ojos Y le hago Ey ¿Me dejas pasar? Y si No, si, si Le dice a la muchacha Que lo deja Y si hermano ¿Sabe qué hizo ella? Se puso verde la luz Ella no le dio Y me dio El paso Y dije ya Y dije señor Que bonito es esto Ay es que no queremos Molestar a la gente Pero que interesante Que cuando usted Da de lo suyo Ponle de lo suyo ¿Cómo se siente? Se siente bien Pero porque pensamos Que a la otra gente La vamos a molestar Esa es la mentalidad Negativa que tenemos ¿Cómo serían Nuestras amistades Hermanos Si fuéramos Más sinceros ¿Cómo fueran Nuestros matrimonios Si fuéramos Más verbales? Y yo soy el primero En admitirlo Si me entiende ¿Cómo fuera Su relación con Dios Si aprendiera A abrir su boca? Aún eso No lo guardamos ¿Sabe cómo oramos A Dios? Señor Dice el hermano Mira lo que me hizo El pastor Ya lo iba a saludar Y se me secó La mano Mira, mira Sentimientos ¿Qué dirá el Señor Hermano? Igual que sus niños Chibles Mami, mami Mami, mami Cállate No, ni siquiera Te entiendo Mami, mami Como Hay que ser honestos Hay que hablar Con Dios Hermano Como se habla Con un papá Ya no como Bebes Estamos hablando En la escuela Profética Cerca de declarar Esta enseñanza Última Que nos dio El profeta Luis Estuvo tremenda Hay que hablar Con precisión Y soltar La palabra Y cuántos De nosotros Nos hemos quedado Con la palabra No, no Ni pensando Que era profecía O no profecía Sino simplemente Decirle a alguien Algo Si usted es supervisor O manejador Por no decirle Por no ofender Supuestamente No, pero lo que Quiera hacer Es mejor su trabajo Para que todo El departamento Se mejore Sabe que Suelte lo que Tiene que decir Nomás hay que hacerlo Con cortesía Y con amor Como si Cristo mismo Y si está El Espíritu de Cristo Dentro de nosotros Cómo trataría El caso Nuestro Rey Si me entiende Oiga Están contratando O hay trabajo Aquí Qué tan fuertes Son esas palabras En vez de decir No, se me hace No, aquí se me hace Que no hay trabajo Ni intento Siquiera Si hablo Pero hablo Pura negatividad Y resulta ¿Sabe qué? Precisamente Andamos buscando A alguien Qué bueno que vino Y usted sabe Hermano Que Dios está En el asunto Si Abrir los labios Abrir la boca Hey ¿Cómo ves? ¿Quieres ser Mi novia? ¿Qué es lo opuesto? Pero ahí está Uno Míralo Guau Qué bonita Pero nomás Hasta ahí Así miramos Las promesas De Dios Guau Qué bonito Está aquello Pero no tocamos No participamos Porque no caminamos Hacia el frente A tomar Echa mano De la vida eterna Le dijo Pablo a Timoteo Y resulta Que la vida eterna Ya la traemos dentro Somos eternos Quita el tiempo Usted y yo Nos morimos Ya somos eternos Siempre hemos sido Eterno Porque vinimos De Dios Dios es eterno ¿Sí me entiende? Verbalizar Verbalizar Y después Ahí está uno Llorando Chihuahua No la que me tocó O el que me tocó O whatever Pero es que somos Cobardes Y ahí le va a eso ¿Por qué somos cobardes? ¿Es de Dios O es del diablo? Y o sea En la influencia ¿Sí es ser tan ¿Cómo se controla La esclavitud? A base del temor ¿Cómo ha estado No nomás nuestro país Todo el mundo Con COVID Y tanta mentira Que nos han lanzado Hay gente Que yo conozco Que andan más confiados Como dice Dice el salmista Como los leoncillos Porque ellos Tienen esperanza Y no se han tragado Las mentiras Si es nuestra esperanza Estamos esperando Cielos nuevos Tierra nueva Donde mora La justicia de Dios Que va a venir A ser establecida acá ¿Cuál es el temor? Pero cuando Desconocemos O se nos olvidan Esas cosas Ay Señor Si oramos Oramos más que nunca Pero Ay Señor Ay Señor Tengo miedo Un leoncillo Imagínese Un león Rugiendo A llorar y llorar Pero que por naturaleza Mano ese león Como ruge Aún desde chiquillo Chiquitillo Aunque abajo De la mamá Pero Que no estamos Refugiados hermano Debajo de la sombra De sus alas Pero eso El pueblo de Dios Se le olvida Aquel que vela Por Israel Es el mismo Que vela Por nosotros Tenemos que leer Más Ese es el problema Pero tenemos Que entrarle Otro paso más No nomás Es lectura Sino Actuar En esa lectura Cuando gritamos Dejamos ir Todo Si o no Llámese dolor O llámese de alegría Cuando está en el partido Nos soltamos Todo ¿Verdad que no estamos? Aún cuando hay dolor Yo recuerdo una ocasión En el trabajo Donde estaba antes Hace unos 15 años Estaba metiendo Un tornillo Chiquito Traía toda la Traía todo Traía un aparato Para meter el tornillo Y como Había metido Cientos Miles de tornillos No sé Pues yo sé Lo que estoy diciendo Y le pongo Todo el peso Y que se resbala La pieza Me cae en el dedo Literalmente Me reventó Todo aquí Miraba todo Por dentro Aquí ¿Cómo cree que reaccioné? Lo bueno Que estaba Encerrado En un Estaba encerrado Yo En un taller Todos los trabajadores Había pero yo Encerrado en el taller ¿Qué cree que hice? ¡Au! No Primero volteé Que no estuviera Nadie mirando Y me tira Al suelo Ahí abajo De la mesa Pero no cree Que no más ¡Au! Dije ¡Santo Cristo! Ahí cuando Uno sabe Que es cristiano Por lo que sale De la boca Dios Pero no nos No nos quedamos Con aquello ¿Cómo nacimos? ¿Cómo salimos Del vientre De nuestra madre? Lo primero Que hace el bebé A llorar Y llorar Y llorar Y llorar Esa es la primera Acción Ahí está Algo Ando pisando ¿Qué es? Ya me estoy Se me están cayendo Los tornillos Ya se me estoy Desbaratando Cuando cantamos Dejamos ir Todo Bueno Cuando se canta Ya de veras ¿Sabe cómo pienso Que deben de estar Las iglesias Bueno Durante la alabanza Durante la adoración Es un gritar Es un gemir Es un clamor Pero no es de dolor No de dolor Aunque es válida Hay veces de dolor No se preocupe La alabanza Y la adoración Va a opacar Su dolor O su llanto Pero ¿Sabe qué hace El pueblo de Dios? Estamos agarrando La silla de enfrente Nomás Le hacemos como Que estamos tocando El piano Ahí con la silla Pero Te vas a ir igual Que como llegaste O peor Mija ¿Tienes la lista The very first song That we sang today? Can you put it up Me llamó mucho La atención Quita ese ¿Es Dios vivo o qué? No viviré Por lo que veo No viviré Por lo que siento Más bien Por lo que entiendo Si Yo sé Que aquí conmigo Estás Y que tú eres Grande Dios Este hermano A mí me produce Un gozo Una alegría Un júbilo Siempre me imagino Al rey David Danzando delante Delante del Señor Por eso Siento la libertad De hacerlo Disculpe Lo que no lo hago Para nadie aquí Ni siquiera Para mi esposa O mis hijos Lo hago para él Y no para que me vean Ni para provocar El pueblo Pues a ver Voy a ser el primero Para que me sigan No, no, no El que ha sido Mi inspiración Es el rey David Si él siendo rey No le dio pena Porque él conocía Él conoció a Dios Allá cuando andaba Apacentando las ovejas Donde nadie lo miraba Él tenía una intimidad Con el rey Y luego enseguida Cuando cantamos Dejamos ir todo Se supone Cuando nos reímos A carcajadas Dejamos ir todo Quiero que piense bien ¿Cuándo fue la última vez Que usted se rió A carcajadas? ¿O vivimos una vida Tan solitaria Que no podemos Compartir una risa De a de veras Ni siquiera con nadie? Mi pregunta es ¿Será de Dios La risa Y el gozo O será influencia maligna Es de Dios? Voy a terminar Ya póngase Sobre sus pies Cuando nosotros Abrimos nuestros labios Hermanos Somos liberados Somos libres We break the chains Por eso la salvación La liberación Ya Cristo proveyó La solución Pero es su Voluntad La que va a tomar Esa salida A la situación El don de lenguas Ya les dije ¿Por qué cree que será El don de lenguas? ¿Cómo surgió El don de lenguas? El primero Catorce Nacionalidades Representadas Ahí en el día Del Pentecostés Oían A los 120 Hermano ¿Qué hacían En lenguas? Alababan Y glorificaban A Dios Wow Y es el único Don Que Dios nos dio Literalmente Para demostrar Que el Espíritu De Dios Está en nosotros Es para que se demuestre A través de la De nuestros labios Y aún así Muchos de nosotros Tenemos el don de lenguas Y no lo utilizamos ¿Sabes cuándo lo utilizamos? Lo hacemos como una Una forma Like a backup Para nuestro llanto Para nuestro quejar Es un arma Es un arma Cuando venimos los sábados Aquí a orar Este lugar Debe de estar lleno De personas Hablando Verbalizando Ya dejemos Nuestras oraciones En silencio Yo estoy desarrollándome Porque estoy tan impuesto Hermano Prácticamente casi 30 años Orando así En silencio Que Apenas estoy desarrollando Y sabe ¿Qué está sucediendo? ¿Mana Caro? ¿Sabe qué está sucediendo? ¿Mana? Todo lo que estoy Pronunciando Se está cumpliendo Se está cumpliendo Lo que estoy verbalizando Porque lo declaro En fe Lo declaro Hermano Cuando hacemos Un decreto Es una palabra En autoridad Que soltamos Porque en forma de voz Porque no en otra forma Yo he dicho así También desde hace Muchos años Porque el Espíritu Santo No viene en forma De un rayo Como los X-Men O tener superpoderes Para decir Dios está con él Dios está con ella Como el increíble Bull Brincar desde aquí Hasta el Paso Texas Para no tener que irnos En el camión Y en el avión No fue el don Del Espíritu Santo Porque ¿Qué fue lo único? La única razón Por la cual Cristo vino A buscar A los que se habían perdido A morir por ellos A perdonarlos Pero ahora Nos ha encargado A nosotros ¿Y sabe cómo vamos A enseñar esto a otros? Verbalizándolo Nuestro silencio Hermano No nos está entrenando Para ser buenos evangelistas El Hijo de Dios La Hija de Dios Debe aprender a hablar A soltar palabra Ahora estaba un hombre Así medio Ni me había fijado Andaba cargando Las llantas Rodándolas Mientras me hacían Un trabajo En uno de los muebles Míos Y yo lo miré Y dije Oiga No tiene otros guantes Porque estaba sucio Lo que andaba haciendo Sí, sí Ya miré hermano Que estaba chueco Chueco de su pierna Tiene sus zapatos Gruzos De un lado Y me lo dio Porque primero Lo saludé No sé si le digo Buenos días o no Pero ni me volteé a ver O sea En una forma bien Muy fea Honestamente Y a uno interpreta Digo Casi, casi Hay amargura En su corazón Probablemente Por su físico No sé Pero lo hice a un lado He aprendido A ser todo a su lado Y yo siempre Le busco a la persona A ver Le estoy a piqui Piqui, piqui Así como Dios Siempre lo está picando Para sacarle una sonrisa Y le digo Ayer lo trae unos guantes Y volteé Me miró Sí, sí Y ahí Ahí fue Y se asomó el carro Y me dio unos guantes Y le dije Mira usted Quédense ahí Yo le traigo Las cosas O sea Yo hago el trabajo Y volteé Me miró Ok, ok Y todo se lo traje Yo hice todo El trabajo físico Y le puse todo Él lo acomodó Y luego volteé Y me mira Dice muchas gracias Con una sonrisa En ese momento Fue transformado Su día Porque pude percibir Y en mi acción Dije Ah O sea que no te quiere reír Vamos a ver A ver si no Por lo menos Una sonrisa Ese es el reto De nosotros Tenemos que ser Somos esos representantes De Dios Pero más que representantes Es Dios A través de nosotros Si me entiende Ya no voy a leer más Iba a leer Mateo 7 Voy a tener que dejar Pero este último pensamiento We need to let go Necesitamos soltar Bueno ya no se cargue Querida persona Ya no se cargue Las cosas Suéltelas Va a ver alivio Péstame la mochila esa Dios no sé de quién es Péstame Estas mochilas Son tipo y figura De la vida que vivimos Y sabe que Cuando éramos estudiantes Cuando estábamos jóvenes Estábamos fuertes Y realmente no sentíamos El peso Pero si lo sentíamos Ya cuando llegamos A la casa O llegamos al coche Al automóvil Cuando nos la quitábamos Nos dábamos cuenta Está pesada esta cosa Pero muchos de nosotros Traemos una mochila Desde nuestra niñez Y algunos de nosotros La cargamos Y aún así Nada más Y esta literalmente No nos deja ni caminar En una forma recta Es algo que aprendí De por medio De un quiero práctico Que aún la cartera Cuando uno la trae Acá a los hombres Se sienta uno en el carro Después de tantos años De hasta tener problemas De la espalda No es un cargo Mi cartera acá enfrente Y ahí pues menos Se la roban Pero sabe que tenemos Que hacer hermano Delante de Dios Oh my God Delante cuando estamos Cantando estos cantos No tiene ni que pasar aquí Ahí donde está Algunos que si necesitan Este estímulo Tiene que venir Sueltele Sueltele Dígale todo lo que trae Dígale todo lo que trae Exactamente lo que le está Agobiando El peso que le está cargando La amargura que no le deja Sonreír Que no le deja gozar De la vida Por aquel hombre Que la maltrató Que ya era probablemente Ya su ex O algún ex novio Ex novia Su abuelo Abuela hermano Ahí está Abuelo No todos son buena gente Acabo de hablar con un hombre Que lo maltrató Lo maltrataba la abuela Hay tantas cosas Pero yo no soy un adivino Para andar diciéndole A cada quien Usted sabe Que es lo que carga You need to let go Suéltelo Pero hoy precisamente Verbalícelo Es un descanso Y a veces uno viene Cuando viene bien ¿Sabe qué? Cante Cante con gozo Con alegría Esa es la señal De que soy libre Y ahora sí Empieza a disfrutar Algunos de nosotros Y además Ya tengo mucho Que no siento La presencia Porque anda bien cargado You need to let go ¿Sabe qué? No tiene cargas Los niños Delante del Señor Necesitamos nosotros Ser niños Dependientes Totalmente Si me entiende Vamos a hacer el intento Vamos a cantarle al Señor Vamos a dejar nuestras cargas Verbalice A veces viene los miércoles Hace dos miércoles Estuvo pesado el ambiente aquí ¿Se acuerda Hermana Vicky? Pesado Y yo me gozaba Yo me gozaba Y lloraba Ante su preciencia Y yo Señor Soy el único Dije No puedo forzar a nadie Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Es uno Ay hermanos Es que es el diablo No, no, no Es uno Que no cree Sister Victory Can you give us worship Sister Victory Can you turn the fans on? Ahorita es el momento No, 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 no Gracias Padre Así hermano Alabe Adore Abra sus labios No murmure Abra sus labios Deje la carga Suelte la carga A veces con su cantar Sale Arroja la carga Ahí donde está Si quiere pasar No hay problema Todos estamos necesitados Si trae lengua Suéltelas Suéltelas En adoración En alabanza Glorifica al Rey Voy a seguirte En voz de tu presencia Ah, 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 ah Lo sigo hacia aquí Por más de tu presencia Levante sus manos En forma de victoria Glorifíquele Lealá, Belén No voltea a ver A los demás Armas Tú no me dejarás Voy a seguirte Voy a seguirte En voz de tu presencia 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 Abre mis ojos Escudriñame 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 No puedo vivir Sin tu presencia No puedo vivir Sin tu presencia No puedo vivir Abren mis ojos Escudriñame Es tu presencia No puedo vivir Sin tu presencia No puedo vivir Sin tu presencia Sin tu presencia No podemos vivir sin ti Dios Desseguiré, desseguiré, desseguiré Voy a seguirte, desseguiré Desseguiré, desseguiré Desseguiré, desseguiré Desseguiré, desseguiré Y voy a seguirte Desseguiré, desseguiré Y voy a seguirte Desseguiré, desseguiré Te seguiré, te seguiré, voy a seguirte Te seguiré, te seguiré, voy a seguirte Te seguiré, te seguiré, te seguiré Te seguiré, te seguiré, voy a seguirte Te seguiré, te seguiré, te seguiré Te seguiré, te seguiré, te seguiré Te seguiré, voy a seguirte Abre mis ojos Escudriñame No puedo vivir sin tu presencia No puedo vivir sin tu presencia Abre mis ojos Escudriñame No puedo vivir sin tu presencia No puedo vivir sin tu presencia Abre mis ojos Escudriñame No puedo vivir sin tu presencia No puedo vivir sin tu presencia No puedo vivir sin tu presencia Voy a seguirte En voz de tu presencia Voy a seguirte Voy a seguirte En voz de tu presencia Voy a seguirte Voy a seguirte En voz de tu presencia Voy a seguirte En voz de tu presencia Voy a seguirte Voy a seguirte En voz de tu presencia En voz de tu presencia En voz de tu presencia Voy a seguirte Voy a seguirte Voy a seguirte Voy a seguirte Te seguiré, te seguiré, te seguiré Te seguiré, te seguiré, te seguiré 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 Oh, gloria a Dios Es increíble Pero aún la sanidad la recobra uno El cuerpo mismo lo recupera Cuando uno suelta la maldad La maldad está en forma de Esas presiones mentales que traemos Esas depresiones Y lo único que tenemos que hacer es soltar Es perdonar Y venir delante del Rey y decirle Señor perdóname Padre a mí Por haber dudado Señor de tu gracia Padre mío Es increíble pero a la vez es tan especial Recibir esa sanidad Es increíble pero es la verdad Conocerás la verdad Y la verdad te hará libre Esa te libertará ¿Cuál es esa verdad? ¿Qué es lo que usted Que lo tiene que confrontar Para decirle esto es Esto es lo que te está agobiando Esto es lo que tiene que soltar El Espíritu de Dios Tiene la capacidad Para recordarnos todas las cosas Yo no sé usted Yo lo que deseo hermano Es ser un niño En todo en cuanto Dice el apóstol Pablo Mi forma de pensar En cuanto a la malicia Eso me va a permitir Ser un adulto Más ordenado Más organizado Que se parezca más A Cristo mismo Si me entiende Váyase de aquí Con gozo en su corazón Con alegría dentro de usted Dándole las gracias Glorificando al Rey Que aún si llega a echar gasolina Llega a comprar algo de alimento Que la gente misma Hasta le pregunte Oye porque andas tan contento Y usted les va a decir Sabes que acabo de recibir Lo que andaba buscando Me siento como un niño Ahora te invito a ti Éntrale Entrégale tu vida a Cristo Y sé liberado Sé liberado de tu pasado Y así hermano Es todo lo que la gente Necesita decir Compártale su historia Compártale su testimonio No tiene que ser un hombre O una mujer elocuente Que tenga que conocer Toda la Escritura Compártale su vida Y es suficiente hermanos Dios los bendiga Dios les guarde Si usted gusta seguir Aquí en la adoración Vamos a seguir en la adoración Si no Si tiene que retirarse Dios les bendiga Dios les guarde El Espíritu de Dios Está en usted Por lo tanto Donde quiera que usted vaya Va caminando Bajo el amparo Y bajo el favor Y la gracia Del Todopoderoso Bendecimos su vida En el nombre de Jesucristo Amén